Y me la hago, me miro en el espejo, en el torneo, me miro de arriba o a la cabeza en mi cuerpo creo Y pide mi ti, 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 no, por lo que me ganamos, y eso que no tengo nada, por lo que Dios me tiene por abajo Sufrí, fue mucho lo que oré, por lo mucho lo que sobré, yo pa' mí pero me levanté Mucho pan tenía en la espalda, cuando nada lo necesité, para yo misma me doy consejo, confía yo no perdí la fe Si te encuentre, mala mía, cuando llegué conmigo lucha yo no caía, pero si te encuentre, mala mía Cuando llegué conmigo lucha yo no caía, lo, 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 ¡Suscríbete al canal! No me tiene guardado, no me sufrí Para el mundo lo que yo ve, para el mundo lo toco el sobré Yo caí pero me levanté, yo para me dieron la espada Como para lo necesité, para lo que no me comencemos Porque yo no lo perdí la fe, si me mantendré Para el mundo lo que yo ve, para el mundo lo toco el sobré Yo no lo perdí la fe, si me mantendré Para el mundo lo que yo ve, para el mundo lo toco el sobré Yo no lo perdí la fe, si me mantendré Yo no lo perdí la fe, si me mantendré ¡Vamos! 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 Muchas gracias! ¡Gracias!